Muy buenas a todos, estamos en Downless Y es que ha venido información fresquita Venimos con mucha información Había grabado ya un vídeo en el día de ayer Pero es que se me ha quedado obsoleto a por la noche O sea, es decir, lo estaba subiendo a internet para subirlo hoy Pero es que por la noche Subieron un montón más de información En la cual, pues bueno, eh... Había que darla, había que darla Con lo cual voy a rehacer el vídeo solo por vosotros Así soy yo, no me lo agradezcáis Un detalle de mi parte Bien, todo tiene que ver con la llegada En 5 días es, en 5 días En 4 días, 4 días, concretamente 23 horas y voy a tener que saber cuántos segundos Va a llegar la nueva escalada Van a llegar nuevos cambios, ya nos han enseñado Bastantes cosillas, ya nos han enseñado Cómo es la skin y cómo van a ser las skins Y venimos con noticias muy frescas Y muy buenas e importantes para todos nosotros Porque de verdad Os van a alegrar, y es que básicamente Nos van a pagar el pase de cacería Y en, dirás tú, ¿cómo? Que te meten el dinerito, shh, eh A mi caso sigue escuchando, ya no lo cuento Pero vamos a empezar por un pequeño evento comunitario Que han metido, ya sabéis que ahora ahí toca Recoger setas Y tenemos setas para todos, ¿vale? Tenemos setas rojas Y tenemos setas, por así decirlo Nocturnos de la noche Del mundo umbrío Se pueden encontrar estas Tanto en escaladas umbrías Como en patrullas, pues de behemoths umbríos Que sacáis la decoración un poquito Pues aquí, de aquella manera Y el resto de hongos rojos Podéis encontrar como siempre En cualquier mapa por ahí ¿Esto qué nos dará? Bueno, pues nos dará para recolectar 50 Eh, un haber Conseguido nuestros 50 Habremos hecho nuestra parte del objetivo Que como veis va al 45% Es un objetivo de la comunidad Y que tendremos para, eh Conseguir estas tres recompensas Tan jugosillas Como es la que es Sabotaje, Capitán Lunar Y cienmoneditas de la bóveda Que siempre vienen muy bien Bien, dicho todo esto Eh, básicamente Si hacéis tres escaladas ¿Tres? Cuatro Con cuatro Ya va justo O sea, con cuatro lo tenéis seguro Cuatro escaladas Buscando bien los hongos Tanto en la misma arena Donde os enfrentéis a los Begemuth Y en el camino Yo creo que esto lo tenéis Controladísimo Sin problema Salen unas Unas ¿Cómo se dicen? Como unas chirivitas, ¿no? Unos destellos brillantes En los cuales os dirán Que esas sí se cogen Y las otras no Cada una que cogéis Valdrá por uno Pero bueno Luego al final de cacería Y todo Y con todas las que cogéis Son bastantes Y ya os digo Con cuatro Yo lo he completado De hecho tengo ya 55 Haremos alguna más Por el rollo de ayudar a la comunidad Pero para que os den la recompensa Tenéis que hacer mínimo Vuestras 50 Bien Explicado esto Que es como el evento Que hubo antiguamente De comunitario Tenemos mucha información Sobre la nueva escalada Cómo va a ser la indumentaria Las nuevas skins De cazadores Tenemos una de alquimista Y no solo eso Sino que Bueno, vamos a ir viéndolas Vamos a ir viéndolas Voy a cambiar de imagen Vale Aquí tenemos la primera ¿Vale? Este sería Dijéramos La skin del cazador Y bueno Se ve bastante fresca Está muy chula Los colores Son a lo mejor Un poco apagados Pero bueno Teniendo en cuenta La temática Que es cuestión Terra ¿No? Y por lo que he podido ver Es un poco como Fanganoso ¿No? De pantanos Historias Queda bastante bien Y seguramente Las bolillas verdes Que vemos ahí Serán como más brillantes Con lo cual Le darán un buen toque La máscara me gusta Bastante Y los guantes también Y luego lo de arriba Lo de abajo Bastante notable Vamos a ver la siguiente Bueno pues en la siguiente Tenemos la del alquimista ¿Vale? Tened en cuenta Que estos son bocetos Y ahora os enseñaré un vídeo En el que al menos Una o dos Se pueden llegar a ver Bueno la del alquimista Está así tal cual Lo del parche en el ojo Tiene un buen detallito Como veis Es muy fluorescente Todo el tipo verde ¿No? Como muy brillante Para destacar mucho más De todos los colores apagados Que tiene El resto del traje Y bueno Bastante interesante Me gusta el detalle este De la boca abierta Del bolso ¿No? De la mochila esta Donde guardan las cosas Porque yo creo Que el Vegemude final Va a tener un tipo De boca así O sea en plan De dientacos ¿Sabes? Porque tiene muchos dientes Veo con muchos dientes Y demás No sé Entonces Tiene ahí Tiene ahí Tiene pintas Vamos a ver la última Bien En esta última Nos dice que Bueno pues el día 17 Vienen como Como las zonas salvajes A ver Esto Por reddit Tienen dos historias ¿No? Tienen la que Nos cuentan y nos dicen Que si nos vamos a tener Que andar Y movernos De este tipo ¿No? De casas así Colgantes y demás A lo largo De toda la escalada O que en el propio Rushgate Va a haber una zona En la que pongan Como mucho arboleda Y zonas de Casa colgante Para los NPCs Y demás Están las dos vertientes Va a salir dentro de poquito De hecho quedan ya Muy poquitos días Yo creo que saldrá todo justo Cuando se acabe El pase de temporada Este mini pase Que han metido De transición Pues yo creo que el otro Se les quedaba como muy largo Querían meter esto pronto Y han dicho Pues lo quitamos Lo recortamos Metemos este Y hacemos el tránsito ¿No? Y yo creo que bastante guay Tengo hype Tengo hype por esto A ver que tal se ve Y ahora voy a enseñaros Un vídeo Que han tuiteado Vamos a ello Por aquí lo tenemos Ahí veis Como son los trajes Las skins de armas Dos trajes diferentes Ahí lo tenemos Perfecto Muy bien Y a su vez Y a su vez Nos han dejado Esta imagen Con un texto Que ojito A lo que dice el texto Bueno el texto Dice lo siguiente Que en este pase de cacería No va a haber Una skin Ni dos Sino van a haber Tres skins Una En la cual Se podía comprar Antes en la tienda No se podía conseguir De ninguna otra manera Y la van a meter En el pase de cacería Y las otras dos Van a estar en la parte De elite Nos han dejado Esta imagen Como diciendo Aquí tenéis La de la parte de elite Y seguramente La otra que se pueda conseguir Sería la de pago Antiguamente Que está bastante bien Y bueno A mi me gusta Bastante lo que veo Los colores Como veis Son como apagados Marrones Claros tal Aunque el blanco Le da un toquecillo Como más alegre Y como veis Las bolitas verdes Que os dije Y todo lo verde Es como que fluye Mucho muy fluorescente Y le da un toque Y pinta bastante Bien Pinta bastante bien La máscara Me gusta mucho Y los trajes La verdad es que no me gustan Están bastante bien Y otra cosa Muy 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 importante Que hace mucha ilusión Y es que Los platinos Antiguamente Cuando empezó El pase de cacería Te estoy hablando De los primeros Como hicieron Con Con fortnite Y como hacen Con la mayoría De los pases De batalla O de cacería O de lo que sean Normalmente Tu compras el primero Y si consigues Completarlo entero Te regalan el siguiente Es decir Oye Por el mérito De completarlo Y tenerte aquí Jugando X horas Te vamos a regalar El siguiente Para que sigas Con nosotros Jugando y demás Yo creo Que se han debido De dar cuenta De que Que han tenido Bajón De compra De pases de cacería Que ya no le resultaba Tan económico Y han tomado La decisión De regalarnos El siguiente pase Es decir Que vamos a Obtener Los mismos platinos Que te cuesta El pase de cacería En la escalada Lo que yo no sé Si en los países Latinoamericanos Que sé que os cuesta Menos Os darán la misma cantidad O lo restringirá A los premios A la misma cantidad Eso ya lo tendréis que ver Cada uno Y hasta que nos haga el pase Pues no lo sabremos exactamente Es decir Que si te cuesta Mil platinos En el pase de cacería Te van a dar Mil platinos De momento Es lo único que se sabe Con lo cual Estamos de enhorabuena Porque con gastar Solo un pase El siguiente De hecho Ya te lo van a dar Pues de gratis De hecho Yo creo que Los dos últimos Ni siquiera me los llegué A coger Uno por tiempo Y el otro Pues porque no No me llamaban las skins Así que bueno Volvamos al restgate No sin antes deciros Que el 25% Para comprar Los platinos Están del 25% Desde el 10% Hasta el día 24% Con lo cual Para comprar el primero Encima nos lo ponen Como una rebaja Con lo cual Pues oye Es una pequeña ayuda Aquí tenéis menos Excluido menos El pack de 5 dólares El resto Tenéis una rebajilla Del 25% Con lo cual Os saldrá más barato Con lo cual Mucho mejor Bueno así que con esto Terminamos con todas las novedades Que no son pocas Seguro que de aquí A que saca el pase de cacería Sacarán muchas más novedades Seguramente podremos ver En algún momento dado Algún pequeño Teaser O pequeño fragmento De lo que viene Ese del nuevo Vegemuth final Y bueno aquí tenemos Otras skins de armas Que como veis Pues bueno No son exactamente Como las que hemos visto No sé si estas serán A lo mejor Skins gratuitas Y habrá otras En el pase distintos No lo sé No lo creo Pero bueno aquí de momento Nos dan un tinta al terra Y ya veremos A ver como son Los del pase de cacería Así que yo desde aquí Os dejo Espero Si no estéis informados Por Twitter Que me sigáis Y bueno Pues básicamente Todo lo que tuite Leen así interesante Luego haré retweet Para que lo podáis ver A través de mi Twitter Y sigamos al tanto De toda la información Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo Adiós Chao Chao